Bienvenidos a Moner de Gerson, estoy aquí con ustedes en esta presentación de los caminos a él, tocando sobre las leyes de duelo en particular, el asunto de los cohanins, de los cohens, o que son de ascendencia de los sacerdotes antiguos. Ellos tienen muchas limitaciones en cuanto a lo que tiene que ver con cuerpos muertos. Al cohen, que es estudiante de medicina, le está prohibido, por ejemplo, participar de autopsias y hallarse en lugares donde hay muertos, o parte de ellos estando bajo el mismo techo. Por ejemplo, cuando un cohen está por abordar un avión, debe previamente colaborar que no viaje en el mismo vuelo de un ataúd, excepto si se trata de alguno de los siete familiares con los que está permitido hacerlo. Reinterarse durante el vuelo que están llevando también un ataúd, debe descender en la primera oportunidad de aterrizaje y que se presente a cambiar de vuelo. De ser imposible hacerlo, debe tratar de no descender del avión en los momentos de aterrizaje o que da escala hasta llegar a su lugar de destino. Cuando el cohen viaja acompañando a alguno de los familiares fallecidos, a los que tienen permitido hacerlo, hay quienes prohíben que lo haga en el mismo vuelo. Hay otras opiniones que lo permiten. De acuerdo a la Jalajá, puede establecerse que es el edificio y tomar otro vuelo y esto provocaría la demora de la sepultura. Le está permitido abordar el mismo vuelo e inclusivo, incluso si hubiera otro fallecido en el avión. Está prohibido que un cohen aborde a un vuelo cuando sabe que desde un principio que éste ve a sobrevolar sobre el cementerio, pero de acuerdo a la mayoría de los poskins, los intérpretes de la ley, puede hacerlo cuando no tiene tal certeza y aún en el caso que hubiera la posibilidad que esto sucediera. Está prohibido al cohen que aborde un tren o un coche sabiendo que en el camino por el que se está tomando fue trazado sobre el cementerio, inclusive si cerrara las ventanas del automóvil para poder hacerlo. De todas maneras, puede el cohen viajar en el camino del cementerio que abordea la sepultura a pasar que no guarda una separación de más de dos metros. Está permitido el cohen transitar por el sendero interno del cementerio aún en el caso que no hubiera dos metros de separación de la tumba con la condición que exista una verja o cualquier otra separación que ésta tenga con altura de un metro, aún en el caso de que tal fuera de hierro. A pesar de lo dicho por nuestros sabios, quienes sostienen que los justos en su muerte se los puede llamar vivientes, no cabe ninguna duda que el cohen tiene prohibido visitar las tumbas de los justos, inclusive la de los patriarcas que en paz descansen, pues está prohibido que se haga impuro. En esta mitzván que el cohen se ocupa, incluso se haga impuro por los siguientes familiares, es par de mar de hijo y hija, hermano por parte paterna, hermana por parte paterna, virgen, no casada, y su digna esposa que le está permitida y con la cual está casado a cor de la ley. Quedan excluidos las siguientes personas, su comprometida, hermano, hermana de la mar de, es una mitzvá que se ocupa y se haga impuro por el metz mitzvá que lo halló en el camino de la ciudad y no hay quien se ocupa de darle sepultura. El cohen no debe hacerse impuro por un miembro que fuera seccionado del cuerpo de sus partes vivientes, como tampoco debe ocuparse en la desocupación o reunión de los restos de los padres ni de los familiares mencionados anteriormente. Aún teniendo en cuenta que estos son tiempos las hebras cadishas, la sociedad sagrada, se ocupa de todos los pormenores necesarios para el sepelio, le está permitido al cohen hallarse en el mismo ambiente de la familiar fallecido y hacerse impuro. Teniéndose en cuenta la alta investidura que llevan todos los descendientes kohanim, y a pesar que la Torah le permitió hacerse impuro por los familiares mencionados más anteriormente, ello está condicionado a que éstos no se apartaran de las fuentes judías y no son transgresores de la Torah por provocación en sí. Está prohibido que el cohen, que habiéndose hecho impuro por una de las obligaciones familiar, lo haga también por una persona ajena a él, por lo tanto debe tratar de dar sepultura a sus familiares de manera cercana al acceso, a fin de no serle necesario internarse en el cementerio y hacerse tamén. Y por otras tumbas, por el momento del sepelio, en la actualidad es costumbre que al momento de la levalla, entran los kohanim familiares en el cementerio, por el camino que está alrededor de las tumbas, hasta llegar a la de familiar retirándose de la misma forma. El cohen no debe hacerse impuro por un familiar al que le faltará un miembro externo del cuerpo antes o después del deceso. Si al familiar lo hubiera matado, debe hacerlo, pero ahora hay otras puñales que hacen más estricto la posición y sostienen lo contrario. Si al familiar le comentamos, en este caso le faltará un miembro, es preferente que no se haga impuro, pues existen dudas al respeto. De faltarle un miembro interno al fallecido, el cohen debe hacerse impuro. El cohen que debe hacerse impuro por alguno de los familiares ya comentados puede hacerlo, inclusive si no tiene injerencia de sepultura. Por ejemplo, si el familiar falleció en Shabbat y por lo tanto no le puede dar sepultura, está permitido que se haga impuro y lo cuide al fin que no quede como un abandonado, con el consiguiente desprecio. También está permitido que el hijo primogénito cierre los ojos del par, como es costumbre hacerlo con todos los fallecidos, antes de darle sepultura. Y aquí terminamos lo que son las restricciones del cohen entre la casa de Israel en el tiempo del duelo en cuanto a relación a lo que es el cuerpo del fallecido y se puede o no se puede impurecerse. Ya hemos visto esta ley, poder depasarlo y espero que esto sea ayuda para muchos de ustedes que son de ascendencia de Kohan, de lo que es el sumo sacerdote de la casa de Israel. En el próximo video vamos a ver las leyes y costumbres en el día del aniversario, ya cumpliendo los 12 meses, cuáles son las leyes y costumbres sobre esto. Y eso lo veremos muy probablemente para la próxima semana en esta serie. Les deseo mucha bendición y recuerda, se apoya a los caminos de Israel. Y de esta forma podemos continuar dando lo que es Torah, compartiendo. Como dice Perkei Avot, en Kemach en Torah, sin flor no hay Torah. Sin lo que es el apoyo de la Torah, no hay forma que puedas recibir Torah. Recuerda en eso aquellos que están en las comunidades emergentes, que están desarrollando. Es muy importante que apoyen lo que es estas comunidades y que vean los Minyans ahí y que Torah se ha enseñado en cada casa, se puede decir, de los caminos de Israel, en donde quiera que se encuentran. Shalom y Brajá a cada uno de ustedes. Shalom y Brajá a cada uno de ustedes.